Bueno, muchos temas que compartir con ustedes, pero ayer hubo uno que le dio un toquecito dentro de todo esto que estamos viviendo, de la delincuencia, la parte política. Ayer incluso fue sacada de circulación una de las figuras importantes del ministerio en Santo Domingo Este a propósito de lo que estamos viendo con la magistrada Rosalba Alba, Rosalba, Rosalba qué, así es. Ramos. Ramos, Ramos. Y ya vimos lo que ocurrió en Santiago, de faltas graves, muy graves, así se tipificó, lo que ocurrió en Santo Domingo Este con Juan Ramón Rodríguez Miranda, que fue sancionado y este estará apartado del ministerio durante cinco años, no podrá aspirar a ninguna posición dentro del mismo. Recordamos lo que ocurrió con Francisco Núñez aquí en Santiago, iba a apelar, pero eso se quedó ahí, se quedó en el tintero. Ayer un tribunal declaró en rebeldía a un cantante que tuvo una incidencia tremenda en los años 70, 80, un cantante español, compositor, Dani Daniel, ¿recuerdan? Sí. Dani Daniel, una leyenda en cuanto a música popular, música de amor, de desamor, de baladas y boleros. Pues él había acusado a Zacarías Ferreira de haberse apropiado de una canción, tú me correspondes, creo que se llama el tema, y lo había sometido a la acción de la justicia por apropiación, por robo de una composición que él alegaba era suya. Cuando esto ocurre, Zacarías va a los tribunales y entonces le pone una contrademanda. Se estuvo investigando y se concluyó de que la canción pertenecía a Zacarías Ferreira. Entonces se fue esto hasta las últimas consecuencias en los tribunales, ganando Zacarías el derecho de su tema. Y sobre todo que Dani Daniel nunca se presentó a los tribunales y esto llevó a que se declarara en rebeldía. Ha habido un informe, no solamente en el país, fuera de solicitar el apresamiento de Dani Daniel donde quiera que se encuentre. Aparentemente no sé si vivía en el país. Eso es algo excesivo, uno vive en Miami. Vive en Miami. Eso es excesivo porque eso es una conciliación, entiendo yo. Sí, a veces como que la justicia se le va la mano y uno entiende que realmente esto debió dilucidarse entre las partes, entre los abogados, entre los demandantes. Pero Dani Daniel que ya prácticamente está en el olvido en cuanto a artísticamente se refiere, aunque hizo algunas presentaciones en el país, hizo canciones y colaboraciones. Entonces, incluso hasta llevó muchos de sus temas a bachata, buscando la manera de conectar una vez más con un público que no es el que le siguió en aquella oportunidad. Pero no fueron los resultados los esperados. Ahí está esta situación que uno espera, ¿verdad? Que esto pueda solucionarse y que pueda haber un arreglo entre ambas partes. Así hay un baboso ahí que priva de detectives, que también se está esperando por esta parte del país que tiene una orden de arresto. Creo que se llama el baboso ese ángel no sé qué. Que se puso a hablar y ahora anda corriendo porque se metió con quien no debía, acusando a personas que no debía. Y lo están esperando. Ahora dice él que ni él mismo sabe dónde vive. Estamos esperando que él venga con las pruebas porque había dicho que él iba a traer a ese juicio a la embajadora y al director del FBI. También fue sometido a la justicia y Ángel Martínez, creo que se llama. Sí. Ahora anda corriendo, anda corriendo porque se metió con quien no debía. Y más temprano que tarde, él tendrá que presentar la prueba y si no, irá a preso. Irá a preso porque hay gente que a veces abusa de este tipo de cosas. Eso es muy popular en muchos programas en Santo Domingo. Este señor hasta hacer su canal de YouTube en donde él ahí hace denuncias y muchas acusaciones, a veces temerarias. Y dice que tiene informes muy fidedignos de fuentes estadounidenses, de inteligencia y todo este tipo de cosas. Que la presente. Ahora cuando viene la acusación, dice él que lo único que ha dicho es decir lo que otros habían dicho. Te esperamos, Ángel Martínez, para que tú sepas si él apelanó con todo el mundo. Puercos no se arranca en Javilla. De gente ligada al narcotráfico, a la FARC. Que él iba a llevar a la embajadora y que iba a llevar al director de DNI. Y ahora anda corriendo, dando gritos. Ah, muy guapo esconderse en una dirección. Él está notificado. Él no puede apelar absolutamente a nada que no sea presentar la prueba. Y si no tiene prueba, entonces debe ir preso.